¡Ojo con estas tres noticias del Barcelona! ¡Empezamos por una importante de Gaby! El Barcelona se la está jugando. El técnico Xavi Hernández cuenta con que el joven de 18 años rinda bien en el inicio de temporada y está despertando el interés de grandes clubes europeos. Mucha gente sigue el desarrollo de este tema especialmente porque su contrato finaliza en el 2023 y estará libre para cambiar en solo tres meses. El FC Barcelona debería ser rápido ya que Gaby está tentado y todavía no tienen noticias de una extensión de contrato a largo plazo. Por su parte Gaby recibió muchos elogios de su entrenador tras el partido ante el Sevilla. Xavi dijo que no le sorprendió y que estuvo fantástico. Además el diario Bild afirma que el Bayern está con muchas ganas de fichar al centrocampista y muy interesado en lo que sucederá en los próximos meses. The Sun y Daily Mail por su parte han señalado al Manchester United y al Liverpool como los principales clubes en la batalla por el jugador del Barça ya que en sus primeras cuatro jornadas ha acumulado 296 minutos sobre el césped. Por tanto interés en Gaby en los grandes de Europa. Por tanto el Barcelona tendrá que darse prisa en renovar al crack andaluz. Vamos ahora a hablar de Robert Lewandowski y una maravillosa noticia del polaco que llega desde un equipo de Madrid. El colombiano Radamel Falcao del Rayo Vallecano dijo este martes que para la Liga Española es espectacular que haya llegado al Barcelona el polaco Robert Lewandowski al que calificó nada más y nada menos que un rematador nato de registros impresionantes y se mostró esperanzado en que su ex equipo el Atlético de Madrid tenga un buen rendimiento en la Champions. El internacional colombiano cumple su segunda temporada en el Rayo Vallecano, club con el que esta campaña aún no se ha estrenado a nivel goleador y tiene como objetivo la permanencia. Los jugadores y toda la plantilla estamos con confianza. Uno de los refuerzos más importantes de esta temporada en la Liga Española como decimos ha sido Lewandowski que llegó para ser delantero centro titular del Barcelona. Para la Liga es espectacular que haya venido Lewandowski y para el Barcelona es un rematador nato. Juega muy parecido al estilo del Barcelona y es innegable lo que es para el mundo del fútbol. Los registros siempre son similares, son impresionantes y siempre ha peleado por el Balón de Oro. Así lo declaró el delantero colombiano. Por tanto estas son las palabras de otro histórico, de otro delantero centro como es Radamel Falcao sobre Robert Lewandowski. Y ya para acabar vamos a hablar de la situación de Pablo Torre, complicada la situación del joven Cantabro y es que así se puede desarrollar la situación dentro del Barça del jugador en los próximos meses. Pablo Torre es a sus 19 años una de las grandes promesas del fútbol español. El centrocampista llegaba desde el Racing de Santander y aunque se valoró su cesión finalmente sigue en el equipo de Xavi. Tendrá ficha del filial pero según explica el diario Sport que previsiblemente no jugará con el equipo de Rafa Márquez en Barça Atlético hasta el mes de noviembre que llegue el Mundial. De forma que este futbolista que se puede ver beneficiado por la salida de Pjanic seguirá en esta situación hasta saber si en enero se habla o no de una posible cesión.